Antes de que comience el video, quiero aclararles que no se olviden de suscribirse, le dan aquí Ya están suscritos, le ponen la campanita Ponen recibir notificaciones y listo Bueno, es lo único que tienen que hacer Y pues, adelante el video ¡Hey! ¿Qué pasó mi gente? Acá estamos de nuevo con este video que se llama The Overy Organizado Que significa un ladrón muy organizado señores Vamos a jugar esto Este, no sé cómo grabé esto ni eso Así que, espero que todo vaya fluidamente muy bien Este, me pongo esta cosa, no es porque esté jugando con un compañero Es porque, quiero sincronizar, este, el juego con la cámara y así Y bueno, vamos a comenzar esto Vamos a empezar a jugar Este, espero que todo vaya fluidamente bien Esto no se empieza, coño, empiezas Vale, a ver si no se apaga la fucking cámara Aquí se trata de robar esto Podrán ver, dice, quién sabe qué Que, la pasta de chip para correr Ahí estamos corriendo Al cup a ver la lista Dice Cosas para robar Barbecue, bicicleta, quién sabe estatua Portátil, quién sabe qué Que, por qué, por qué te apagas, tío Te apagas, coño Open, abrir Vamos por la bicicleta que, que llega A ver, primero antes vamos a quitar esto Ok, y la luz, qué pasó Quítate Ya, aquí estamos Vamos por la fucking bicicleta que aquí está Iba, estaba grabando un juego de miedo Pero el último no se, no se grabó Y quién sabe cuántas cosas más Bueno, ya tenemos dos cosas La estatua, cuál de aquí Que fucking estatua será, tío No, a ver, a ver Esto qué es Una painting Esto qué es Una 15 mk Ya llevamos Cuatro cosas, nos faltan Cuatro Que las demás creo que estarán arriba Apúrate, apúrate que llegue la señora Ustedes, te da a que no nos atrapen Este, a ver aquí, qué, qué hay Pero el refri, algo de comer A ver, señora La llave La llave, esta llave es para el cuarto Que está acá Vamos a, a ver que podemos robar Los cascos No El código Que es 5, 4 5, 4, 3, 6 5, 4, 3, 6 Ya llegó, ya llegó Vámonos, vámonos, ya llegó Vámonos, vámonosaván, vámonosaván Salve, vámonosaván... ¡Sobres! 37.491 pesos Nos hemos llevado en 5 minutos 32 segundos Y bueno amigos Nos miro para la próxima Saben que yo soy Rommel Y pues nos vemos Un saludo a todos Adiós, si quieren que sigan jugando esta cosa O más juegos Déjenmelo saber dándole un caso Si no quieren que juegue este juego ya Que estoy muy pésimo Denle dislike Para saber Y bueno Nos vemos Un saludo a todos Y adiós Un saludo para mi hermosísima cuñada Que se llama Suhey Un saludo para ti Y un saludo para todo el mundo